Bueno, ya estamos de regreso. Luis Omar Morales, hora de juego, con un invitado esta vez. Así es, que tal, muy buenas tardes. Por supuesto, tenemos invitado a Luis Turcios. Luis, bienvenido aquí a la banca. Gracias, gracias Luis Omar, muchas gracias. Gracias Luis por acompañarme. Gracias por la invitación. Pues ya también un referente del básquetbol, ya con bastantes años, aquí en León, Guanajuato. Llegaste pues para dirigir a Lechugueros. Y hoy ya pues, ya tienes toda una trayectoria en el deporte ráfaga, ¿no? Ahora nos vienes a platicar de un evento muy importante, ¿no? La Sexta Clínica Internacional de Básquetbol. La comenzaste ya hace, pues justamente hace seis años, ahí en Guanajuato. Y hoy un cambio importante, ¿no? No nada más en la realización de la clínica, que ahora va a ser aquí en León, sino en la esencia de la dinámica, ¿no? Que existe. Sí, sí, así es. Nació la idea hace seis años, después de haber visitado una clínica aquí en Guanajuato y después de la impresión que me llevé, dije, pues yo creo que podemos mejorar un poco las cosas y tratar de hacer un evento estilo más Estados Unidos, ¿no? En términos de la organización, la clase de los ponentes que traemos y que sea algo que ayude mucho al entrenador de México, ¿no? Y que permeabilice a los jugadores, ¿no? Va dirigida a entrenadores. Ese es el cambio que hicimos este año. Sí va dirigida a entrenadores, pero este año le hemos metido un estilo campamento de niños, pero clínica de entrenadores, por la dinámica como la hemos cambiado a las pasadas clínicas. Sí, anteriormente se realizaban allá en la Colmen, en el auditorio municipal de Ayarroba, en Guanajuato. Únicamente iba dirigido a entrenadores, ¿no? Ellos observaban, por supuesto, las ponencias y hacían sus respectivos apuntes. Ahora va a ser un poquito más interactiva, por así decirlo, ¿no? Van a poder aplicarlo a los jóvenes que van a estar dentro del campo. Así es, así es. Gracias a las oportunidades que he tenido. He podido viajar un poco por México e inquietudes de entrenadores y las respuestas que hemos tenido de las clínicas pasadas. Es por eso que hemos hecho el ajuste de acuerdo a las necesidades que ellos nos han mencionado ya cuando terminamos la clínica. Y en efecto, este año la clínica va a ser el entrenador haciendo su ponencia y el entrenador asistente trabajando y aplicando la ponencia en cancha en el mismo momento. Es una manera en que yo aprendí mucho en Estados Unidos. Cuando yo iba a Campamentos, había un ponente, escribías todo lo que decía el ponente y luego tenías que ir a aplicarlo en la cancha. Entonces, pienso que es algo que sí se necesita acá porque muchas veces el entrenador que tenemos acá a veces es empírico, a veces fue alguien que jugó y de puras experiencias se ha hecho entrenador. Y cuando viene... Porque le gusta el deporte. Sí, exacto, exacto. Tiene la pasión, pero no lo conoce. Exacto, así es. Muchas veces son padres de niños que empiezan a jugar y se involucran en el deporte. Entonces, mi idea es que el entrenador este año se meta a la cancha con el ponente y interactúe con el ponente y mientras el ponente está haciendo correcciones al entrenador y también al jugador sea un poquito más impactante la capacitación. Que sea más escribirlo, hacerlo, recordarlo. No solo verlo, verlo, verlo y tratar de irlo a aplicar... Una semana después. Exacto, una semana después. Entonces, creo que veremos cómo resulta, pero yo pienso que la idea es muy buena. Vienen ponentes, por supuesto, de talla internacional. Uno de ellos, Manasa Chaneagua, ya había estado, creo que es la tercera ocasión que viene. Dos entrenadores del NDP, entrenadores de Estados Unidos. Sin duda alguna, ponentes de calidad. Sí, fíjate que el otro día pusieron un comentario en la página con un entrenador y dijo que es una de las clínicas que él ve donde los entrenadores tienen un currículo muy lleno. Porque muchas veces viene algún entrenador a dar alguna clínica por llevar el nombre o que sea de cierto país, pero en realidad los currículums no cumplen las necesidades. Algo que yo he tratado de hacer con nuestra clínica es trato de traer entrenadores de tres diferentes rangos. Uno que es el desarrollo de chavos a preparatoria, secundaria. Otro es nivel universitario y otro es nivel profesional. Entonces, así la clínica también acapara un poco todo lo que es el desarrollo, lo que es el desarrollo del jugador y para el entrenador que ya está en universidad, que está en un nivel más alto, también tener la experiencia de las jugadas y ya cosas ya para alguien que cuenta con jugadores ya desarrollados. Entonces, es algo que tratamos de hacer muy cuidadosamente. La selección de los entrenadores la hacemos solo por recomendación o por alguien que yo conozco o que haya visto trabajar. A medida la clínica ha ido creciendo me llegan muchos correos de entrenadores que quieren que los contrate para hacer la clínica, pero es algo que yo trato de cuidar mucho porque sé que los que traigo son verdaderos maestros de la enseñanza y que a veces hay entrenadores que son muy exitosos a nivel profesional o a nivel universitario y obviamente yo lo he vivido cuando estaba en universidades en Estados Unidos y el entrenador en jefe no es el que hace el trabajo de desarrollo sino los asistentes o hay muchos entrenadores en ligas de desarrollo de la NBA que hacen mucho trabajo de desarrollo y creo que en México en particular necesitamos más ese trabajo. El desarrollo del jugador a que venga un entrenador y enseñe X jugadas para ganar un juego para capitalizar cierta desventaja del juego pero creo que la mayor importancia debe de enfocarse en el desarrollo de los niños y los jugadores en sí. Entonces por eso es que nosotros decidimos traer cierto tipo de entrenador y creo que hasta el momento con los años los mismos entrenadores que han asistido a la clínica nos están haciendo crecer por la calidad de los ponentes que estamos trayendo. En este caso lo estamos viendo en pantalla Manasa, él es de desarrollo, ¿verdad? De desarrollo. Ajá, Pi Rivas también es de desarrollo. Dos entrenadores muy exitosos y muy diferentes. Pi Rivas trabaja más en el ámbito femenil y que ha trabajado con chicos de secundaria prepa y que muchos de sus jugadores están jugando a nivel universitario. Manasa Chanagua en el lado de desarrollo pero también ahora Baronil quien en particularmente para mí es uno de los mejores entrenadores que hay le han ofrecido muchos trabajos para moverse a universidades por el éxito que ha tenido a nivel prepa pero pues él está contento donde está le gusta donde está Está en California Exacto y está muy bien luego tenemos a Pepo Martínez Ya en profesional Ya en profesional pero también particularmente Pepo Martínez empezó en las ligas menores en Puerto Rico dirigió sub-15 sub-14 sub-16 y aún acá en México ha dirigido la sub-17 de México entonces es una muy buena combinación porque son entrenadores que se desarrollan desde lo infantil de ahí van a lo juvenil y terminan en profesional entonces tienen una perspectiva un poquito diferente cuando es el tiempo o el momento de enseñar al baloncesto y pues de Iván Denis ¿Qué se puede decir? El año pasado llegó por un día y todo el mundo quedó muy sorprendido con su calidad de la enseñanza con su calidad de persona con su calidad de íntegra que tiene él como ser humano y que sabemos que donde él ha ido hay una constancia increíble con sus equipos tú sabes ha estado con Soles quedado campeón con Soles semifinales con Soles creo que el año pasado no perdieron ningún juego en casa con Soles ha ido a Venezuela ganar campeonatos ha ido a Puerto Rico y es un tipo que yo considero muy amigo mío y que respeto mucho la manera en que enseña el juego y sobre todo en el caso de Iván y de Pepo pues que conocen el básquetbol mexicano tal vez Manasa Pite no tanto pues pero vienen a traer sus enseñanzas pero en el caso particular de Iván y de Pepo conocen demasiado más de cinco años cada uno que conoce el básquetbol mexicano eso también va a ser un ejercicio sí así es es una combinación muy creo yo muy acertada la que estamos haciendo una es el que traigamos a alguien de España que se creó y creció en España pero quien ha vivido allá en México lleva seis años viviendo en México conociendo el básquet mexicano también Pepo Martínez y luego dos entrenadores que se encargan de mucho el desarrollo de los jugadores de Estados Unidos entonces es una combinación una mezcla de varias formas de varias técnicas de varias filosofías para que los entrenadores que existan a la clínica pues salgan muy enriquecidos de esos tres días muy intensos que van a tener con ese cartel ya debes tener prácticamente lleno todo pues mira por la misma recomendación de los entrenadores solo tenemos cupo para 80 jugadores y prácticamente eso ya está lleno se han inscrito jugadores de Matamoros Tamaulipas de Nayarit de Jalapa de Veracruz obviamente de aquí de León y de Guanajuato algunos de San Luis de La Paz y entrenadores una respuesta muy buena muy buena en las gráficas que hacemos cada año con respecto de donde nos visitan los entrenadores el año pasado tuvimos de 27 estados de México y este año estamos en la misma tónica Jalisco Estado de México Querétaro Veracruz tenemos de Nayarit tenemos de Yucatán inscritos por el momento tenemos de Tamaulipas de Matamoros de Chihuahua entonces sí creo que el evento ha ido creciendo y se ha ido dando de nombre y más que nada siento yo que han sido los mismos entrenadores que le están diciendo a otros entrenadores de la calidad de evento que tratamos de poner ahí vimos la página donde todavía pueden encontrar algunos informes para que se inscriban todavía hay algunos lugares para que se encuentre los entrenadores sí claro Luis nosotros lo que tratamos de hacer es tratamos de hacer algo también muy diferente de que todo el mundo se inscriba por internet entonces hacemos lo usual de cierta fecha a cierta fecha ponemos un precio creo que el primer precio fue de mil doscientos o mil trescientos cincuenta y de ahí a otra fecha creo que termina en mil quinientos cincuenta la última fecha ya más que nada para controlar y no porque los gastos son muy grandes y el material que se les entrega y las playeras todo es un proceso muy traer a estos entrenadores también tiene un costo así es así es entonces tratamos de manejarlo de esa manera y por último pues las fechas y sobre todo el lugar ¿no va a ser aquí? así es nos estamos moviendo acá por el apoyo que estamos recibiendo ahora que ya estamos trabajando acá en León en conjunto con la Comuda de León con el doctor Cisneros que ha abierto las puertas para los proyectos que queremos hacer y esperemos crecernos acá en conjunto con la ciudad no solo el evento sino otros proyectos que tenemos ahí para el desarrollo del baloncesto va a ser del 5 al 7 de agosto en la unidad deportiva Enrique Fernández Martínez así es ahí en el auditorio Arturo Pitos Guerrero ahí va a ser la clínica para que bueno pues los que todavía busquen pues inscribirse por supuesto pues ahí también en la página de internet clínica internacional punto básquet básquet con K punto com ahí lo pueden hacer justamente para para que bueno pues en esas ya en esas últimas dos semanas prácticamente puedan inscribirse por ahí también Sí, así es estamos esperando con ansias un evento una vez más sexto año un evento que nos toma mucho tiempo organizarlo encajar fechas con los ponentes es muy difícil a veces a veces tenemos que buscarlos un año con anticipación para poder pues no debe tener una agenda complicada de estos personajes Luis una pregunta fuera de agenda el básquetbol en León volveremos a ver básquetbol profesional en León pronto te gané pues yo creo que yo creo que sí siendo una de las ciudades más importantes de México teniendo y hay buena afición teniendo muy buena afición teniendo que no vaya últimamente es otra cosa exacto pero yo pienso como lo comenté el otro día en la conferencia de prensa la ciudad está está lista para un proyecto muy serio siento que a veces se ha perdido un poco la credibilidad con manejos de patrocinio con manejos de esto y quizá lo que ha fallado ha sido la organización empresarial exacto y creo que yo creo que debe haber un proyecto que inicie desde abajo cuando digo desde abajo que el enfoque sea el desarrollo el desarrollo de los niños y que de ese enfoque nazca lo que es una buena organización equipo profesional bueno ya sea basquetbol barnil femenil ahora con la liga femenil que también está creciendo con muchos valores locales con muchos jugadores con muchos valores locales que arraigan mucho exacto eso tiene eso ha faltado un poco y lo hay lo comenté en la conferencia pasada hemos logrado colocar a un chico de aquí de León en Estados Unidos categoría 99 le está yendo muy bien está en una preparatoria esperemos creo que si va a estar aquí con nosotros acompañándonos en la clínica campamento y esa clase de jugadores hay por todos lados y hay muchos acá en León creo que se puede hacer un muy buen trabajo detectándolos desarrollándolos y más que nada tener un proyecto serio para ellos para que puedan crecer y ellos puedan ver dónde pueden ir muchas veces por la falta de proyectos por la falta de seriedad se pierde mucho talento en otras plazas pues ha sido justamente no hay tanto apoyo ni iniciativa privada sino que el gobierno es el que pone todo llega a un cambio de partido cambio de administración y de repente se da final todo este apoyo y el equipo aunque sea ganador aunque sea que gane títulos lo hemos visto en el caso de Toros de Soles yo pienso que es muy importante para una clase de equipo de esa magnitud sí tener apoyo de gobierno y trabajar en conjunto de gobierno pero no totalmente depender de gobierno porque ese es el problema cuando dependes de gobierno y hay cambios y hay esto y aquello y unos traen una idea y otros no entonces ahí es donde empiezas a decir de dónde vamos a sacar no es barato el tener un equipo profesional entonces es una combinación de cosas una combinación crear buenas escuelas de basquetbol que acaparen mucho la sociedad que inculquen mucho a los niños y de ahí apoyarse para encontrar patrocinadores empresas que estén interesadas en algo muy serio donde ellos puedan poner su nombre y sentirse orgulloso de que su nombre esté ahí y de ahí viene la parte del gobierno pero no depender totalmente del gobierno ya veremos y aquí en Guanajuato en León con esta posibilidad de que Abeja se venga acá a León, Guanajuato ahí pues se mantiene justamente el profesionalismo si, si estás interesado en regresar Luis algún día pues mira yo creo que que por este momento nos estamos enfocando mucho en el desarrollo nos ha gustado mucho esa parte del desarrollo hace poco estuvimos con un equipo de niñas en un nacional de Ademeba y esta semana fueron invitadas a las tres de esas niñas de aquí de Guanajuato para ir a la preselección de México entonces en tan poco tiempo y tener ciertos resultados es grato y nos gusta mucho esa parte de desarrollo yo creo que si me involucrara otra vez en el profesionalismo a mí me gustaría mucho ser la parte del trabajo del desarrollo para tratar de lograr que esos talentos lleguen al equipo profesional más que nada porque ya sabes estar en los profesionales o ganas o ganas y sea donde sea el presupuesto que sea la presión es al máximo exacto ya usted hace olvidar lo otro el desarrollo exacto y que es algo que en lo que yo he tomado mucho cariño y es algo de lo que me gusta ver el desarrollo de un chico y ver hasta donde puede llegar y creo que creo que que si se puede hacer creo que se pueden estudiar todas esas posibilidades y y seguir en lo que estamos nos apasiona y tratar de crecer en conjunto éxito en la clínica las fechas son de 5, 6 y 7 de agosto días largos de las 8 de la mañana hasta las 7 de la tarde cubriremos o no así es hay una oportunidad de dialogar con estos personajes sobre todo para ver que dicen los ponentes si claro que sí claro que sí que comentan de su contacto con el básquetbol mexicano muchas gracias Luis y vamos a estar pendientes ahí y recordar a la gente la página clínica internacional guión básquet básquetconca.com para que si todavía lo alcanza bueno pues se puede inscribir si así es gracias Luis los dos Luises vamos a una pausa tenemos